¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Soy el Agüete de Línea! ¡Andamos reaccionando! ¡Mogenta! ¡Andamos reaccionando una vez más! Esta es la primera reacción del año, así que bueno, feliz año a todos. ¡Feliz 2021 para todos! Como ya le hemos dicho por todos lados. Esperemos que estén muy bien, que haya empezado el año lo mejor posible. Y hoy les traemos la primera reacción del año. Hoy vamos a reaccionar a un tema nuevo que sacó hace una semana más o menos. Natanael Cano y Obi, que se llama Pienso en Ella. La verdad es que bueno, la reacción nos la bloquearon, les digo desde ya. Así que bueno, van a tener el link de la reacción en la primera línea de la descripción. Porque bueno, siempre nos pasa esto, entonces cuando pasa esto, preferimos subirla a Daily Motion, entonces la pueden ver de ahí. No tienen que registrarse ni nada, si no tienen el link ahí, van y ya lo pueden ver de una. Es la única forma que tenemos para que ustedes puedan ver estas reacciones, porque bueno, ya saben que YouTube en algunas reacciones, digamos, las bloquea por el tema de derechos de autor, como siempre les decimos. Así que bueno, queremos que no se queden sin verla. Y la única forma que tenemos para que ustedes la puedan ver es subiéndola a otro lado en el cual no la bloqueen, obviamente. No depende de nosotros, nosotros siempre hacemos lo posible con los cortes para que no la bloqueen a ninguna acá en YouTube. Pero hay temas en concreto que son inevitables, digamos, que se la bloqueen. Entonces bueno, en este caso la van a poder ver en la línea de la descripción y también en un comentario fijado van a tener la reacción para poder verla. Así que le invitamos a que vayan a verla y que no se la pierdan, porque está bastante interesante. Pero bueno, esta es la reacción, esperamos que les guste. Vayan a ver, que bueno, no es tan difícil, si no es un link, no tiene que registrarse nada. Porque yo veo algunos que dicen que no lo pueden ver, pero si se puede ver, no sé qué onda. Pero es un problema bajando la línea de calidad si no lo cargan. Sí, claro. Pero bueno, esa es la reacción, espero que les guste, buen comienzo del año. Y bueno, ahora sí que sí, nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau. 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 Chau.